te doy la bienvenida a un viaje místico y trascendental a través de los rituales y costumbres de un casamiento jasídico de las costumbres de jabal utilizando escenas de mi propio casamiento cada uno de estos actos tiene un significado profundo y místico y cabalístico de alto nivel que refleja algo que te vas a llevar de enseñanza y que puedes aplicar a muchas áreas de la vida preparate para descubrir estos secretos acompañame en este viaje antes que nada de acuerdo a las enseñanzas místicas judías cada pareja comparte en realidad una sola alma que al nacer se divide y se viste en dos cuerpos diferentes cuando llega el momento de la jupá el casamiento no es tanto una unión sino una reunión y reencuentro con la mitad perdida de uno uno entra a la jupá el palio nupcial incompleto y sale completo en un matrimonio no solamente hay dos socios sino tres el tercer socio es dios mismo y este concepto se expresa en las propias palabras hebreas para decir hombre y decir mujer ish es hombre y ya es mujer estas dos palabras contienen tres letras dos se comparten en común la alef y la yin son iguales forman eish fuego mientras que la tercera que es diferente en cada una en ish tenés la yud en ish tenés la hei entre la yud y la hei forman uno de los nombres de dios y esto nos enseña que si la pareja se comporta como corresponde en su matrimonio dios mora entre ellos y si no que queda dos fuegos dos pasiones que se consumen entre sí ahora este matrimonio de dos personas refleja también un matrimonio a nivel macro entre el dios y todo el ser humano y también a nivel micro entre uno mismo su cuerpo con su alma en cada uno de estos pasos del casamiento vamos a encontrarnos con estas ideas tan maravillosas que nos sirven en enseñanza para muchas áreas de nuestra vida primero que nada la semana anterior al casamiento los novios no se ven esto sirve para aumentar un poco la anticipación evitar ciertos conflictos que suceden a último minuto y la tensión propia de un casamiento pero también alude a estos siete días que representan si la creación del mundo que fue en siete días al no verse es como que todavía ellos no fueron creados y en el momento que se ven es como día uno de la creación bueno realmente son hombre y mujer como originalmente era adán y jabá adán y jabá nacieron hombre mujer juntos después se separaron y después se unen en matrimonio al mismo tiempo el día mismo de la boda están ayunando los novios ayunan la mayoría del día están recitando salmos están concentrados y eso es porque es un día que se llama el yon kipur el día del perdón personal así como el día del perdón expía sobre cualquier cosa negativa que uno haya hecho durante el año en el momento del casamiento se expía todo lo que ellos hicieron en la vida vuelven a empezar renacen una de las primeras cosas que suceden cuando uno llega un casamiento jacídico es que se va a encontrar con lo que se llama el cabalat panim una firma de documentos previos que alianza así el compromiso entre ellos con testigos después viene la madre y la y la y la y la suegra y rompen juntas un plato para que todo lo que tenga que romperse en el matrimonio sea este plato y nada más y después el novio dice un discurso jacídico que muchos lo dicen en el idioma original pero en mi caso en particular lo dije en español para que todo el mundo pueda entender este discurso jacídico lo dijo el mismo rebe si entonces es algo que llama también cita enseñanza de todos los rebes de jabal que son los siete rebes porque porque cuando uno se casa están todos los parientes de uno los que están vivos y los que no están vivos y todos ellos participan de esta boda y mucho más los maestros jacídicos todos tienen una asistencia particular y aportan de lo suyo en este discurso se habla de temas muy profundos cabalísticos entre ellos el concepto de lo que se está viviendo en ese momento lo que va a pasar ahora es que el novio va a ir a la a la novia el novio atapa la cara de la novia y esto tiene muchos significados pero uno de los más profundos es que acá yo no te estoy queriendo por tu apariencia física sino que se oculta lo físico para darle lugar al alma para que la unión sea de almas por el momento y también dios así también en su etapa inicial de la creación es ocultó a sí mismo por decirlo así para darnos existencia si lo ocupa toda la existencia las 24 horas del tiempo todos los días del año él llena todo este espacio llena todo el universo donde estamos nosotros en la existencia por eso es apari ese aparente ocultamiento que explica la cabalá es para permitir la sensación de existencia en nosotros y eso es la primera aproximación dios cuando se aproxima a nosotros así como el novio se aproxima a la novia y es como una aproximación de cómo se creó el universo primero una aproximación superficial sólo veo el rostro y lo cubro en estos momentos de un vínculo sin poder vernos cara a cara que es terrible porque no ves cara a cara a dios no entendés lo que te está pasando pero eso permite la existencia de una entidad independiente para que tome sus propias decisiones y después de esa recepción ahí se invita a que claro el novio va primero acompañado de su padre y de su suegro la novia va a ir después atrás acompañada de su madre y de su suegra porque es así normalmente se acompañan por matrimonios que hayan experimentado previamente esto mismo que ellos están naciendo porque es como toda una situación nueva para ellos hay una vergüencita de exponer su amor en público y estar acompañada de gente que ya pasó por esta experiencia les permite sentirse contenidos pero también qué pasa si están divorciados los padres o los suegros se trata de que haya otras parejas también acompañándolos que estén casados como para que el enlace realmente sea una demostración de algo que ya previamente existen otras parejas y que se puede llevar a cabo acá también no estamos solos van con velas si acompañados con velas porque son las almas de los ancestros fallecidos cuando fallece un ancestro un ser querido se prende una vela y esto nos acompaña al palio nupcial también es el fuego no del amor y el fuego también del alma sí que es como una llama que está buscando conectarse con su fuente pero sujeta a una mecha que es el cuerpo para poder permanecer en este mundo y no expirar el novio es como un rey la novia es como una reina y esta dinámica empieza con la novia girando alrededor del novio todo gira alrededor del novio siete vueltas hay muchas explicaciones por el cual es así en principio representa los siete días de la creación ahora se están creando y para que también ellos los siete días de la semana puedan compartir en común ese amor si no sea un amor fugaz de uno de estos días no más y también como muro protector alrededor de su familia por eso que todos giran alrededor y representa estos muros interiores y muros exteriores que pueden separar y dividir a dos personas cuando terminan las siete vueltas están enfocados hacia jerusalén y todo lo que sucede es mirando hacia jerusalén se hacen muchas cosas como leer el contrato matrimonial el compromiso que se está asumiendo cuando empiezan a vivir juntos y se recitan siete bendiciones que se mencionan un montón de cosas que aluden a la creación original del primer hombre con la primera mujer y el beneficio del novio y de la novia y también muy importante el que el primer acercamiento de novio y novia fue verse la cara pero taparse la cara luego viene acompañarse a la jupá juntos dar estas vueltas todo por ahora superficial y viene el primer acercamiento y el contacto de ponerle el anillo en el dedo a la novia el novio se lo pone y la santifica y es un acto que también representa algo cabalístico que es que Dios es como un círculo porque todos sus lados son iguales el ser está y permea toda la creación por igual pero por otro lado Dios cuando quiere dar lugar a la existencia gradualmente el ser va a revelar en nosotros se llama el cab la línea que penetra en el círculo por eso es que el círculo entra dentro de un dedo y ese acercamiento es mucho más interno y sutil porque está aludiendo a como ahora no vamos a tener solo un vínculo superficial sino también interno hay muchos ejemplos todo esto es lo que cuenta el novio de una forma obviamente más extensa y cabalística en su discurso previo al palo nupcial todo esto es parte de lo que explica y usa varios ejemplos como por ejemplo que a veces se necesita decir una palabra agradable un chiste los sabios empezaban sus discursos de reprimenda o de enseñanza dura primero con un mensaje gracioso entonces todos se reían y tomaban simpatía para con el maestro y se les abría un poco el corazón es como una anestesia para que bueno ahora estás preparado para que entre la enseñanza adentro y la sumas como el real ¿no? y lo mismo pasa entre hombre y mujer hay un acercamiento al principio que es superficial el coqueteo, la charla, los argumentos, cómo hablan unos con otros, cómo se miran y cómo se ven y todavía no hay contacto porque en una boda de este estilo no hay contacto hasta el momento que termina esta jupá y a la noche de bodas es cuando hay realmente contacto físico e íntimo entonces todo por ahora es como algo superficial como un pequeño chiste para que el corazón se ponga más contento también es como cuando un padre quiere jugar con su hijito que está ahí abajo y él tiene que agacharse para levantarlo que esté al mismo nivel y ahí el hijo juega con la barba del padre es un ejemplo que se da cabalístico para enseñarnos que Dios también es como nos hace esto con nosotros se pone en nuestro nivel, se ocultó pero para permanecer y participar de nuestra vida diaria cotidiana y hacernos sentir de que si bien parece que no está pero está en nuestros contextos comunes de vida para que después nosotros entremos en contacto con él se rompe la copa porque termina con algo negativo pero se festeja con algo positivo porque el romper la copa siempre alude de vuelta que esto sea lo que se rompa y no se rompa otra cosa pero también alude al recordatorio de que nuestro enlace personal es una alegría que es muy fuerte pero la alegría máxima es cuando todo el cuerpo, con todas las almas estén unidas no haya más dicotomía, no haya más dualidad que también el mundo experimente la divinidad abiertamente entonces es como para simbolizar nosotros lo logramos ahora estamos pendientes para ayudar a que otros también lo logren y ahí se festeja y se alegra a los novios y la fiesta es muy variada de acuerdo a las costumbres, a las familias, a los recursos, a muchas cosas pero al final de toda la fiesta que lo más importante es alegrar a novios y novios hace todo tipo de monerías y bailes y cosas especiales para que ellos estén muy contentos porque la alegría rompe con todas las barreras después de todo eso se sienten, se dicen la Sheva Brajol otra vez las siete bendiciones que se dijeron en la JUPÁ se vuelven a decir es la segunda vez que se dice y toda la semana siete días se juntan a comer en distintas casas con las personas que el número de personas necesarias para hacer estas bendiciones y tiene que haber siempre caras nuevas que no hayan estado en la fiesta escuchando las bendiciones en el momento del casamiento porque tiene que suceder esto del siete se repite siete antes del casamiento que no se ven las siete vueltas las siete bendiciones las siete bendiciones en la fiesta misma y los siete días que vienen después todo para aludir un compuesto de siete porque toda la dinámica de la Torah parte en una semana real todo pasa en una semana toda esta creación en verdad está sucediendo en una semana que es de Dios cada día de Dios son mil años nuestros el mundo tiene destinado a una existencia de siete mil años y esto es lo que representa toda esta dinámica a la creación entera y a la dinámica de siete mil años de convivencia con nuestro Dios en este plano físico para aprender a conocerse para aprender a convivir y para cultivar las mejores cualidades que una pareja puede tener que es compromiso amor fidelidad alegría y que siempre está rodeado de bailes de familia de los ancestros que ellos vuelven al casamiento porque también vuelven a la vida en la resurrección y todo esto es increíble porque está aludiendo a todo lo que es el universo entero así que en base a esta idea los invito a hacer clic en la descripción donde se va a encontrar con un ebook virtual que es la historia nuestra antes de casarnos todo lo que pasó en la dinámica de las salidas de forma ortodoxa que no teníamos contacto físico solamente era charlar y conocernos pasar la vida y tratar de ver si íbamos uno para el otro en esa circunstancia y los conflictos que hubo y todo lo que nos llevó también a poder elegirnos considerando nuestros nombres considerando nuestras fechas de nacimiento la fecha que uno elige para casarse que es por lo cual también se está haciendo este video en nuestro aniversario que es el 14 de Tebet se hace para esta fecha si bien se puede ver en cualquier momento y en cualquier lugar y bueno los invito a compartir a dar su agradecimiento si quieren un regalo virtual el mejor regalo virtual de aniversario puede ser compartir el contenido comentarlo darle un me gusta suscribirse al canal colaborar de alguna manera que pueda esto expandir más personas que puedan conectarse con estas ideas que sirven de enseñanza para enriquecer e impulsar nuestras almas nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.